Que fácil es ser Rockstar, te despiertas, dejas que Grove Street Games arruine una saga de videojuegos de gran prestigio, cobras tus milloncitos, y ya. Hablemos un poco de la trilogía remasterizada de Rockstar, centrándonos en el GTA San Andreas Definitive Edition, en este video no hablaremos de la cagada que hicieron con un videojuego tan clásico y legendario como lo fue el GTA San Andreas, porque ya todos sabemos lo que pasó. Como ya muchos sabrán, todo videojuego pasa por una versión beta, en la cual mucho contenido se descarta ya sea porque no agrega nada relevante a la jugabilidad, o en su defecto por limitaciones de sistema. Siendo esta última la razón por la cual mucho contenido fue eliminado y descartado del GTA San Andreas, nos podemos dar cuenta de esto porque se sabe que hay mucho contenido en los archivos internos del juego que está bloqueado y no estuvo presente en la versión final, como misiones del modo historia, diálogos ocultos, o algunas otras mecánicas con las que hubiera sido divertido jugar. GTA San Andreas se lanzó al mercado en el año 2004, en aquel entonces no teníamos un PlayStation 5, un Xbox Series X, o un poderoso PSGamer de la NASA, no, en ese entonces contábamos con el PlayStation 2, y la primer generación del Xbox. El GTA San Andreas estaba pensado ser un videojuego ambicioso, que superaría las expectativas del jugador con mucho, pero mucho contenido jugable, pero las limitaciones de aquellos años no permitieron que este videojuego se desarrollara como se pensó en un inicio. ¿A qué voy con todo esto? Sencillo, si las consolas de antes limitaron el contenido de lo que iba a ser la versión final del GTA San Andreas, ¿por qué para una remasterización no volvió todo ese contenido descartado? Si actualmente tenemos consolas que podrían correr todo eso y más, partiendo de este argumento les pregunto, ¿se imaginan cómo hubiera sido la remasterización del GTA San Andreas, si hubiera vuelto todo ese contenido que se descartó por limitaciones de hardware? Pues de eso va este video hermanos míos, el día de hoy haré mi propia versión del GTA San Andreas Definitive Edition con mods, y trayendo contenido eliminado de la beta que considero, debió haber regresado para la remasterización. Sin más demora, comencemos con el video. Si vamos a recrear nuestra propia edición definitiva del GTA San Andreas, no nos vamos a basar solamente en mejorar los gráficos, hay que hacerlo bien, partiendo desde los menús, por eso, como primer paso, remasterizaremos el interfaz del juego, partiendo desde las pantallas de carga. Una remasterización debe notarse desde el inicio, por eso he cambiado las pantallas de carga de poca calidad, por unas en mucha más alta definición, como son unas en 4K. Por defecto, las fuentes de los menús de pausa están en muy baja calidad, al igual que los números del dinero, la hora y los íconos del HUD, todo esto también fue mejorado y se hizo más nítido. Restauré unos íconos que estaban sin usar, estos son solamente dos, y son el jetpack, y el teléfono celular como pueden ver en pantalla, están posicionados a un lado como un objeto secundario. Tampoco se debe pasar por alto el radar, este también tiene que estar en alta calidad, hay muchas tiendas o lugares de interés por el mapa, sin embargo no están marcadas en el radar, como las tiendas 24-7, los hospitales, entre muchos otros, para una remasterización, todos estos lugares deberían estar marcados en el mapa como aquí. Terminamos con el apartado del interfaz, ahora pasemos con el mapa. Se rumoreaba que en la versión beta iba a existir la prisión de Alcatraz, una cárcel de máxima seguridad ubicada en San Francisco Estados Unidos, ciudad ficticia de San Fierro en GTA San Andreas, debido a un mapa que podemos encontrar cerca al área 51 en el cual se muestra una ubicación en la parte superior izquierda de San Fierro. Se imaginan si esta prisión hubiera estado presente en el juego final, las posibilidades que podría ofrecer esta localización como misiones principales serían muy geniales. En el trailer original de PS2 de GTA San Andreas, al final podemos ver lo que es una mansión la cual acaba siendo un safe house de CJ en el juego, esta versión beta era mucho mejor que la de la versión final, no entiendo por qué fue removida, por lo que para esta remasterización la trajimos de vuelta. La vegetación original de la edición definitiva de Rockstar no está mal, es de las pocas cosas que puedes rescatar, incluso pensé añadirla en este video, pero luego recordé que hay mods de vegetación mejores y más completos, por lo que si tuviera que hacer una mejor versión definitiva del San Andreas, sería así. Estoy muy seguro de que más de uno de aquí intentó dirigirse en dirección a la N del radar esperando encontrarse con Liberty City, porque claro, la ciudad de Liberty City estaba presente en cinemáticas, incluso hubo una misión que se desarrolló en esta ciudad, por lo que no era descabellado pensar en que si seguíamos la N, nos encontraríamos con esta ubicación, pues si yo fuera un desarrollador de Rockstar, hubiera implementado esta ciudad en el juego de manera física, y que fuéramos capaces de trasladarnos cuando quisiéramos, sin suelos traspasables y tráfico circulando normalmente como cualquier otra ciudad en el juego. Como hoy día ya no hay limitaciones en el hardware, esto pudiera haber sido fácilmente posible. Si yo hiciera la edición definitiva del GTA San Andreas, agregaría más luces por el mapa, empezando por la pirámide ubicada en las venturas, vean como se ve de llamativa con más luces sobre ella, asimismo agregaría luces a los edificios para simular que están habitados, y demás luces como a los carteles publicitarios, etc. Por más nostálgica que sea, siento que la casa de CJ necesitaba una remasterización, así que si yo hubiera hecho la edición definitiva, le daría un aspecto más fresco a la vivienda, con más detalles, y conservando la apariencia original y clásica. Hablemos ahora sobre el texturizado del mapa. Como es una remasterización, no busco cambiar las texturas por completo, porque quiero conservar la esencia del juego, pero si hay un pack de texturas, que agregan más detalle y definición a las texturas originales del juego. Este pack de texturas se llama Rosa Project Evolver, y es un mod de texturas universal, con esto me refiero a que todas las texturas del juego han sido mejoradas sin cambiar las clásicas, justo eso era lo que estaba buscando, nada de texturas realistas ni importadas de GTA V, creo que es una característica muy importante de los remasters. En conjunto agregué un pack de materiales PBR, model cual hace que las texturas tengan relieve, para que de esta manera dejen de verse planas, y que parezca que están en 3D, con esto le damos ese toque de modernidad. Si yo hubiera hecho la versión definitiva, haría que en las playas, o al menos en la de los santos, haya más cosas como redes de volleyball, sombrillas para cubrirse del sol, gente nadando, etc. Ustedes nunca se preguntaron el porque en las cinemáticas el garaje de Doet era una ubicación accesible pero en modo libre no, o como había distintos lugares modelados que aparecían en cinemáticas pero no eran accesibles para el jugador sin el uso de mods, porque crear muchos lugares así para que al final no fueran accesibles para el jugador, eso me llevo a pensar en que si la versión definitiva del GTA San Andreas se hubiera hecho bien, todos estos lugares deberían aprovecharse, y ser accesibles para el jugador en todo momento, ya que no servirían de nada estar ocupando espacio en el juego sin ningún uso. Pasemos ahora con el gameplay. En los santos, más específicamente en Jefferson, existe un concesionario de autos, sin embargo este está vacío, a veces spawnean autos ahí pero tú personalmente no puedes comprar un coche, pues si esta función hubiera regresado, así sería, seríamos capaces de tener entre varias opciones a elegir para comprar un coche, o hasta una motocicleta, y dirán, pero porque comprarlo si puedes robarlo, bueno, si yo hubiera sido un desarrollador de Rockstar, haría que el coche que comprases, se quedara guardado, o, ubicado en el radar, y que si te alejaras mucho, el auto automáticamente reaparecería en la casa de CJ, algo así como ocurre en GTA V. Al igual que con el concesionario de autos, existen también varios autolavados por el mapa, sin embargo estos no son funcionales, una lástima haber agregado eso pero sin que se pueda usar, para esta versión definitiva yo traería esta característica de vuelta, no solo hace que la ciudad sea más inmersiva, sino que también añadiría ese toque de realismo, e interactividad que necesitaba la ciudad de los santos. Si esta opción estuviera disponible, ese sería su símbolo en el radar. Haría también que cada que comprásemos comida, no solo fuera visible, porque en la versión clásica no lo era, sino que también hubiera una animación de CJ comiendo sentado en el establecimiento, la cual pudiéramos saltar si llevamos prisa. Otra característica que yo implementaría, sería la de tener la posibilidad de rentar una habitación de hotel, nos acercaríamos a la recepción, y pagaríamos 10 dólares por una noche, para eso añadiría más hoteles por el mapa y menos safe houses, ya que considero que este es un lugar muy inmenso y bien modelado para que al final no tuviera ninguna función. Si yo hubiera desarrollado la edición definitiva del GTA San Andreas, definitivamente haría que fuera posible rendirte ante los policías, y tan realista es que le siguen disparando a CJ por ser negro, no solo rendirte, sino que también hubiera estado genial que cuando te atrapasen, pasaras un cierto tiempo en prisión, para aprovechar las cárceles que están por todo el mapa pero sin aprovecharse. Díganme que tan genial hubiese sido, si para la remasterización hubiesen hecho que pudieras montar el taxi y que te llevara hasta tu destino, con la opción de que pudieras adelantar el viaje con una tecla, y así fuera más rápido transportarte de un lugar a otro, definitivamente yo hubiera implementado esta función. Ajustes y correcciones. Empezando por CJ, yo no cambiaría la apariencia ni en lo más mínimo de CJ, como lo hicieron los de Grove Street Games, sino que remasterizaría las texturas originales, haciéndolas más detalladas y nítidas, pero conservando el modelo original. El siguiente ajuste sería con ayuda de un motor gráfico más moderno, y no con el de GTA San Andreas de 2004, los efectos de las llamas serían mejores, tendrían sonido propio, y un movimiento mejorado, asimismo las explosiones estarían al nivel de las de un videojuego de actual generación. A los peatones les haría un cambio, remasterizaría sus texturas, traería peatones eliminados de la beta que siguen apareciendo en cinemáticas, sin reemplazar a los que ya estaban, haría que los peatones reaparecieran con nuevas texturas, así conservaría los clásicos modelos de los peatones sin cambiarlos por completo. Habría más variedad de peatones y todos diferentes el uno del otro. Tampoco reemplazaría las armas originales, al igual que con los peatones, rescalaría sus texturas para hacerlas más en alta calidad, pero los modelos seguirían siendo los mismos clásicos de antes. Los autos también tendrían que ser ligeramente remasterizados, para empezar las ruedas no serían poligonales, sino que serían redondas, como deben ser, reemplazaría las texturas originales de baja resolución por unas en alta calidad, tanto de fuera como por dentro, el interior también dejaría de tener texturas en muy poca resolución, y para darle ese toque de realismo, añadiría pequeños detalles como por ejemplo, hacer que el motor vibre cuando el coche esté encendido. Por último traería animaciones que estén en el juego sin usar, como por ejemplo esta, al presionar el detonador, o esta, de la escopeta de combate que no sé por qué la quitaron si se mira muy bien trabajada. Y por último, pero no menos importante, los gráficos. Si queremos hacer una verdadera remasterización, deberíamos implementar unos muy buenos gráficos, que no le quiten la estética a nuestro juego, al contrario, que refuerce sus visuales, pero que a la vez esté bien optimizado, porque le tenemos mucho respeto al GTA San Andreas, ya que es un clásico de clásicos, y porque se lo merece. Esta remasterización tendría que tener unos visuales que revivan nuestro juego, con colores vibrantes pero no exagerados, unas sombras que no desaparezcan al cambiar el ángulo de la cámara, y unos visuales que de verdad se note, que esta remasterización acaba de salir ayer. Yo por una remasterización con todas estas características, si pagaba 60 dólares, o hasta 100, pero que estuviera bien hecha. Espero que este video les haya gustado, sé que faltó mucho contenido removido del juego que me faltó incluir, sin embargo lo dejaremos para otro video, ya que si no sería demasiado largo. Comenten que opinan de esta remasterización, es mejor que la de Rockstar, Rockstar no me bajes este video, te lo pido por favor, ya veo porque odian tanto a la comunidad modder, como no la van a odiar si una sola persona con conocimientos de programación hace un mejor trabajo desde su casa, que un estudio entero y dedicado a una sola cosa por meses, xd, bueno, por mi parte fue todo, acá abajo les dejaré todos los mods que utilicé para hacer este video, fue un placer, nos veremos la próxima semana si dios que nos quiere con más y si, si es para Android. Chao.